Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Dani, como ya saben, de Espacio Aura. Hoy estoy acá para guiarlos nuevamente en una práctica y ejercerla también. Así que bueno, recuerden siempre de tener cerquita, que tal vez nos vamos a necesitar, una frazada gruesa o un bolster, un ladrillo o taco de madera o un libro de las mismas dimensiones y una frazadita, ¿sí? Recuerden siempre de tener los elementos cerquita, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos y vamos a recostarnos, como hacemos siempre al principio de nuestra clase, sobre el bolster o la frazada, bien cerquita, cuidado del sacro, y las lumbares sobre el bolster. Levamente tratando de concientizar su respiración, sintiendo como el pecho se expande y se abre. Vamos a comenzar a recortar los centros palmares, activar bien la energía y el calor. Y vamos a llevar la mano izquierda a la zona del corazón y la derecha a la zona del ombligo. Comenzando de ahí a expandir bien el abdomen, costillas y pecho. Y al exhalar contraigo pecho, costillas y abdomen. Vamos a hacer reciclos más. Dejamos un momentito al costado. Y brazos. Vamos a rechazar la frazada, al costado. Nos volvemos a recostar, esta vez con toda la espalda del suelo. Y ahora hacemos rodillas. Nos lanzamos hacia un lado y al otro, despacito. Nos lanzamos hacia el lado derecho, despacito nos sentamos con las piernas cruzadas. Manos sobre las rodillas. Dejando caer la camisita hacia adelante. Y rotación circular al lado derecho, despacito. Hacemos dos vueltas más. Cambiamos de sentido. Cambiamos de sentido. Dos vueltas más. Cabeza al centro. Acompanimos cabecita hacia el lado derecho. Acompanimos cabecita hacia el lado derecho. Al centro. Y al centro despacito. Y al centro despacito. Torceamos hacia el lado derecho. Y llevando mano a la izquierda. Sobre la rodilla derecha. Y mano derecha también. al centro del cuerpo. Centro y al otro lado. Despacito. Mano derecha rodilla izquierda. la mano izquierda detrás del col, al centro despacito, manos a hombros, rotación y apertura del pecho hacemos dos vueltas más y hacia adentro aflojo despacito y vamos a ir a la postura del conejo las piernas en una leve hebe corta, los deditos gordos de los pies atrás se juntan, talones a la cola si es que llegamos y todavía dejamos brazos y manos en sentido al techo apoyamos las palmas, estiramos brazos, miramos al frente apoyamos las palmas, estiramos brazos, miramos al frente apos, frente al piso, ahora con las palmas estiramos brazos, miramos al frente apos en sentido al suelo hacia el suelo, desde la axila hacia la cintura de la vequina vuelvo al centro y al otro lado despacito, con brazos y manos hacia el lado izquierdo, estirando todo el lado derecho Gracias. Vuelvo al centro y de ahí vamos a cuatro apoyos, el gato, y vamos a empezar a hacer leves círculos hacia el lado derecho, tratando de pasar por los dedos de las manos, por las yemas, por las palmas, circularmente, sintiendo como también rotan los homóplatos al pasar por cada lado. Cambia el sentido. Dos vueltas más, centro, gato bueno, gato enojado, gato contento, gato no baja. Dos ciclos más, y conejo. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Nostro de adelante del rostro. Rechazo. Vuelvo. Desde ahí. Con la de los talones. Brazos extendidos hacia adelante, con el palma hacia arriba. Conejo Rechazo el piso Me siento un diamante nuevamente Caigo hacia un costado Despacito Caigo acostadito Con las piernas flexionadas como una bolita Abrazamos bien las rodillas Y tratamos de llevarlo al frente Hacia arriba Aflojo cabeza Y vuelvo Nuevamente frente las rodillas Aflojo cabeza Vuelvo Aflojo cabeza Estiro piernas hacia arriba Como ando por detrás de las rodillas Cae la pierna derecha al piso Abrazo la rodilla Izquierda Llevándole bien cerca del pecho Bien doblado el metatarso del pie derecho Que la pierna está estirada Los deditos bien dobladitos Mano Derecha Rodilla izquierda Torsionó Hacia el lado derecho Y brazo izquierdo Los deditos bien, lenguantes Gracias Rodilla Sostengo ahí un poquitito más. Y ahora lo que vamos a hacer es extender el brazo izquierdo hacia arriba y rotar la palmita al piso y nosotros miramos nuestra axila izquierda. Vuelvo con el brazo en cruz, vuelve la pierna muy despacio, torsión intensa, abrazo rodillas, empujo la pierna hacia arriba, sube la otra, baja a la izquierda, soltengo la derecha por detrás de la rodilla, ahora subiendo la rodilla derecha, con la mano izquierda la acompaño hacia el lado izquierdo y el brazo derecho en cruz, la mirada hacia el lado derecho. Sostengo ahí. Brazo. Derecho hacia arriba, roto pano y miro mi axila derecha. Brazo. 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 Despacito abrazo la rodilla, tomo por detrás, estiro ambas, trabajando desde ahí la fuerza abdominal, sostengo ahí la postura, piernas bien extendidas hacia arriba, bajan ambas, relajo, exhalo, desde ahí vuelvo a las rodillitas, despacito hacia delante y hacia atrás y me siento bien. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es colocar si tiene el ladrillito o el libro y nos vamos a sentar arriba, para darnos mayor altura. Desde ahí vamos a empezar a hacer con mucha subida circulitos hacia el lado derecho. Si es muy molesto el ladrillito, lo sacan, sino lo dejan. Hacia el otro lado, bajamos del ladrillo, lo dejamos hacia un lado, desde ahí vamos a flexionar la pierna derecha, dejando el talón bien cerca del ingle. La pierna izquierda se abre, bien en diagonal hacia el lado izquierdo y desde ahí vamos a utilizar el taquito de madera para apoyar el antebrazo izquierdo. y nos vamos a tratar de estirar apoyado con el antebrazo sobre la pierna izquierda. Y si puedo, el brazo izquierdo, el brazo derecho por arriba. Si quieren pueden mirar hacia abajo. La idea es que se estire todo el lado derecho. Pueden dejar ahí o ahí también, sostener la cabeza. Si es muy fuerte el brazo, lo dejan ahí. Pero la idea es que se estiren. Vuelven despacio y cambiamos. Se flexiona la pierna izquierda. La pierna derecha viene en diagonal. El ladrillito, taco o libro, apoyo del lado derecho, antebrazo, pie arriba. Vuelvo despacito y juntan planta con planta. Si quieren, si quieren pueden poner el ladrillito, taco o el libro, de este modo. Así en vertical y apoyan la frente sobre el mismo y dejan caer los bracitos. Sostengo ahí y permanezco. Sostengo ahí y permanezco. Los bracitos, chicos y todas están en la parte que nosi enseñó tener una gran parte. Umbrabaplan 못 Granny con Miriam no Mago. 10 de agosto añadiysse. Prueba rakps. 4. 8 de agosto añadiación. 5. 4. Vuelvo despacito arriba, desde ahí, estiramos las piernas, manito derecha atrás de cola, mano en rodilla derecha y torciendo bien. Al revés, mano derecha, rodilla izquierda, mano izquierda atrás de cola. Vuelvo despacito, desde ahí, tomo los pulgares si llego, si no las piernas, pantorrillas, columna derecha y miro al frente, rotando bien los hombros, estirando bien la planta de los pies. Y despacito, suelto, desde ahí, ubicamos el taco, el ladrillo, entre homóplatos, apoyando bien ahí, tomando los codos y plantando. Abriendo bien el pecho, sostengo ahí. Abriendo bien el cuidado. Abriendo bien el cuerpo, sostengo ahí, tomo los garrillos, Sostengo ahí, permanezco. Estiro los bracitos, abriendo bien el pecho, estiro las piernas, le disjunto palma con palma, alivamos un poquito los brazos y comemos los pies en punta de la harina, llevamos las palmitas al centro del pecho, aflojamos brazos, rechazo piso y dejo ladrillito o libro hacia un costado. Desde ahí lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a volver a cuatro apoyos, y vamos a ingresar a Adho Mukha Mondana, pies anchos de cadera, manos anchos de hombros, podemos flexionar un poquito las rodillas y dejamos caer la cabeza. Desde ahí estiro piernas un poquito y vuelvo a friccionar, voy haciendo ese trabajo, empujo, y vuelvo, empujo y vuelvo, y sigo haciendo ese trabajo. Elevamos la pierna derecha hacia arriba, la cruzamos entre medio de las dos manos, extendiendo la piernas izquierda por detrás, frente al piso y brazos hacia los costados. Si quieren pueden utilizar el taco de madera o el grito y ponerlo debajo del glúteo derecho, si, porque tengo un punto de apoyo. Si no, lo dejan libre. Apoyo manos, rechazo piso, abro pecho y se lo dejan libre. Sostengo ahí la postura, siempre apoyando las manos. Apoyo los deditos del pie izquierdo, rechazando, apoyo nuevamente a Adho Mukha Mondana. Vierna izquierda arriba, cruzo entre medio de las dos manos, flexiona rodillita, apoyo, desde ahí bajo y brazos hacia atrás. Vierna derecha la pierna derecha a las manos. Ag dau a devi mantenimiento. Apoyo a las manos,ком piso, abro pecho yatcha. Apoyo manos. Apoyo a la linea irnadas, frequento. Apoyo a las manos y bajuamente elyas en las manos. Apoyo a todos las manos. Apoyo a las manos. Arechazo piso, abro pecho. Inhalos. Apoyaditos de el pie derecho, estirando piernas, vuelvo a montar, desde ahí camino un poquitito hacia adelante, y voy a caer en pinzas, tomándome los coditos, piernas bien extendidas, el peso a los dedos de los pies, cabeza a cuerda, sueltan brazos y quedan los brazos en el piso. Voy a poner la cabeza diciendo que no, y que si, van alternando. Toma el taco si lo tienen cerquita, apoyan las manos sobre el mismo o sobre el libro, y desde ahí, abro el brazo, derecho hacia arriba, en torsión, vuelvo y cambio, vuelvo, aflojo los deditos, si llegamos por debajo de los pies, si no, flexionando un poquitito rodillas, así, estiramos columna, miramos al frente, aflojo, flexionando, subo despacito, ultimo, cabeza. Y despacio, vuelvo al suelo, estiro, y relajo. Bien. Luego de esta parte que es un poquito más dinámica, vamos a acercar nuestro mat, para aflojar un poquito la tensión de pierna que hicimos recién, hacia el zócalo, y pegamos la cola bien cerquita de la pared. Y desde ahí, estira las piernas, y afloja los brazos hacia atrás. Gracias. 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 Muy bueno para ir aflojando la tensión en las piernas. Aflojamos, apoyamos las plantitas sobre la pared, abrazamos rodillas, caemos hacia el lado derecho, muy despacito, volvemos a alejar la mat de la pared. Y despacio, se vuelven a recostar, y también vamos a hacer soga hacia el lado derecho, llevando las piernas hacia el lado derecho, brazos también y rotamos la cabeza hacia el lado derecho. Si pueden, cruzan el piecito izquierdo por arriba del pie derecho. Gracias. 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 Nos balanceamos hacia adelante y hacia atrás, masajeando bien la columna y me siento bien. Muy despacito nos volvemos a sentar, vamos a estirar los brazos en cruz, apoyamos antebrazo derecho y vamos despacito, perdón antebrazo izquierdo y apoyamos mano izquierda y extendemos el brazo derecho hacia arriba y lo miramos, volvemos y al otro lado, antebrazo derecho en mano derecha del piso, brazo izquierdo extendido, vuelvo despacito, muy bien. Vamos a mantener la columna derechita, manos sobre rodillas y cerrar los ojitos un poco tratando de percibir el movimiento de la práctica. Inhalo profundamente, exhalo. Muy bien. Y desde ahí vamos a tratar ahora de ir acomodándonos bien sobre nuestro mat, ¿sí? bien. Vamos a ir apoyando el bolster. Altura de rodillas. Si quieren un buen botóncito, una pasadita por la cabeza, que no es de nunca. Y nos vamos a recostar para nuestra relajación y meditación yogalía. muy bien, recostados. Vamos a ir tratando de seguir en esa conexión del cuerpo y la mente. una puerta para el trabajo de introspección. Lentamente tratando de ir rotando nuestra conciencia. Vamos a comenzar llevando la conciencia a nuestro sistema óseo, a nuestros huesos. Sintiendo como de a poco cada hueso desde la zona de los pies, los dedos y toda la parte ósea de los pies se van relajando. Continuando con la parte de tobillos y de los talones. los huesos de las piernas, los huesos de las rodillas. Se van relajando. 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 por las vértebras, sacro, lumbares, costillas, el esternón, los hombros, las cervicales, los huesos de los brazos, de las manos, de los dedos, se relaja todo el cráneo y toda la mandíbula y todos los huesos de la cara. De esta manera relajamos toda la parte ósea, de nuestro cuerpo, se relaja todo en la parte muscular, ósea de nuestro cuerpo, comenzando por los músculos, en los pies, en las piernas. En los glúteos, morros, pantorrillas y gemelos. Se relaja toda la parte muscular, el abdomen. De nuestro pecho y nuestra espalda. Se relaja toda la parte muscular, nuestros hombros, nuestros cuello y brazos y antebrazos. Otras manos. Se relaja lentamente toda la parte muscular del cuello y la garganta. Se relaja lentamente toda la parte muscular, cada uno de los músculos de nuestro rostro. Se relaja lentamente toda la parte muscular, cada uno de los músculos de nuestro rostro. Se relaja lentamente todo nuestro sistema sanguíneo, sintiendo como fluye como un río toda nuestra sangre por nuestro cuerpo. Se relaja lentamente toda la parte muscular, cada uno de los músculos de nuestro rostro. Se relaja lentamente toda la parte muscular. Tratamos de ir tomando una inhalación bien profunda. Y al exhalar, relajamos todo nuestro cuerpo. Se relaja lentamente toda la parte muscular. Se relaja lentamente. Amén. 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 Vamos a tomar una inhalación nuevamente bien profunda y al exhalar relajamos todo nuestro cuerpo. y con mucha suavidad y claridad vamos a ir pensando en un propósito positivo para nuestras vidas y al mismo lo vamos a resumir en una frase corte con convicción y repetir internamente en tiempo presente por tres veces y 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 nuevamente, van a ir moviendo de a poco los dedos de los pies y de las manos, van a ir estirándose y desperezándose, comenzando a mover los dedos de los pies y de las manos, rotando la cabeza hacia un lado o hacia el otro, estirándose y desperezándose, cada uno a su tiempo, sin prisa, con movimientos lentos como cuando recién nos despertamos por la mañana. De a poco van a ir abrazando sus rodillas y se van a dejar cadera hacia el lado derecho en la postura de capullo o fetal. Una vez ahí recostados se van a ir sentando en la postura de loto, medio loto con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas y ojos cerrados y columna bien derecha. Vamos a llevar las palmas al centro del pecho, inhalamos y repetimos tres veces el mantra, OM, 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 OM. Amistad. Namaste, muchas gracias, espero que hayan disfrutado la clase, tanto como la disfruté yo al practicarla y al guiarla, así que bueno, cualquier consulta nos escriben, nos hacen llegar sus mensajes y bueno, nos vemos la próxima clase, que anden bien. bendiciones